Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo, familia Duración! Les desea de todo corazón sus mujeres Salud, paz, armonía La familia Sánchez A la gente de Palio Sorora A la gente de Guasabas A la gente de Granados Para todos, en sus hogares, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! A todas las oídas de Sonora A todas las oídas de México Y a los grandes seguidores de Conjunto en la Duración Al tremendísimo Noel Salud, un saludo, ¡Opa Gonzalo! ¡Gonzalín! Gente, soy Opa, Sonora Para toda la gente de Hermosillo, Sonora, ¡Sí, señor! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ánimo! ¡Puro Conjunto en la Duración! ¡Feliz Año Nuevo! Al tremendísimo Zacarías Al caradiach, al original Saludo al viejón Al tremendísimo Molis Hasta Cananea, Sonora Al tremendísimo Pepe Rico Saludo al saludo ¡Vámonos! ¡Se vale bailar! ¡Se vale bailar, muchachos! Para todos los del agua, Hermosillo Amor, amor, me la pedí Al Tomasín, Tomás Sánchez Saludos La gente de San Pedro de la Cueva La gente de San Bartolo ¡Puro Fariseo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Puro Fariseo!